Este 17 de noviembre, viernes a partir de las 9 de la noche en el gimnasio de Playa Unión estamos organizando la séptima edición de Por el Honor o Por la Gloria un festival que ya venimos haciendo con tiempo. La verdad que este año y el año anterior desde la creación de la comisión de boxeo de Rawson de la comisión municipal, le tratamos de dar mucho rodaje al boxeo y al resto de escuelas de boxeo de Rawson. Tenemos por un cinturón ambapa a Nacho Cabeza, un chico que siempre viene a pelear a nuestros eventos, es de Trelew pero siempre le damos posibilidad que se muestre porque anda muy bien y esta vez va a pelear con un chico que arrancó con nosotros hace unos meses, Ezequiel Paredes. Las entradas ya están en venta, a partir de hace dos semanas ya están los chicos vendiendo como siempre tenemos populares Rinsay y VIP. La diferencia del VIP es que tenés servicio de catering gratuito, te atienden ahí, no te tenés que levantar, te dan de comer, de tomar. Después el Rinsay que te asegura una silla y una ubicación cerca del Rinsay y después está la popular. Y todas las entradas participan por el sorteo de un cordero que es característico de nuestros eventos que siempre regalamos a la gente que nos está apoyando un cordero en esa noche. Por las redes sociales estamos tirando todo el tiempo en las historias, en las publicaciones, en las redes sociales nos ubican en arrobasenarcam, tanto en Facebook como en Instagram, si no por un número de teléfono te lo dejo, 2804-26-1836 que es mi número de teléfono y ahí los puedo comunicar con los chicos o acercarse al gimnasio que pueden comprar. ¡Gracias!